Bueno, pues vamos a ojear la programación que había en el año 85, en concreto en el mes de marzo. Aquí estamos con la revista número 3 de Trin Discreta, cuando todavía costaba 50 pesetas y era toda a todo color, con la portada de V. Ahí tenemos a Rodríguez de la Fuente en la portada. Bueno, esto era un poco esas cosas que había antes, el coleccionable sobre Cousteau. Bueno, vamos a empezar un poquito. Aquí tenemos un poco la programación que había aquí en plan de toda la semana. Estamos viendo allá, bueno, las películas que había, un artículo sobre V. ¿Y qué es lo que había? Un sábado, el 2 de marzo. Pues, por ejemplo, las películas te venían aquí como más grandes, te venían calificación, la artística, si era buena, comercial. Bueno, pues, Mike Hammer, que lo daban los domingos por la noche, que no nos dejaban verla porque era para mayores con rombos. El inspector Gachet a las 3.35 del domingo. Fama a las 4. Más vale prevenir. Más. Fijaos, todo lo que había, autorretrato, loco, el programa de entrevistas, todo esto lo daba un domingo. Candy Candy está aquí. Estos pequeños grandes hombres de Vivir Cada Día, ¿os acordáis del programa Vivir Cada Día? El Pícaro, la serie de Fernando Fernández Gómez, Los Lunes. Bueno, aquí hablando un poco de Friero de la Fuerte. Kim Novak. Bueno, pues un poco, esto es lo que había, Charlotte, La parodia de la vida. He visto por ellas entre amigos, la India. Bueno, pues, esto era un poco lo que Lidia Vos, la azafata, actriz del 1, 2, 3. Bueno, pues, loco, 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 lo